El domo de la Unidad Deportiva Independencia se vistió de gala con la entrega de premios al mérito deportivo municipal en sus diferentes modalidades, siendo la gran ausente la arquera Zulema Isabel Ramírez Nava, quien se encuentra en el centro de alto rendimiento de la ciudad de Chetumal. Sin embargo envió un emotivo mensaje grabado a las autoridades por haber sido electa atleta del año. Me siento muy honrada, muy feliz, muy agradecida, principalmente con Dios, con mi familia, con mis entrenadores, con todo el equipo multidisciplinario, a la oficina de deportes por siempre estar caliente de mí, de mis resultados, por todo el apoyo que siempre me han dado, mis compañeros también. Muchas gracias a todos ellos, este es un trabajo en el equipo porque sin ninguno de ellos nada sería posible. La multimedallista a nivel nacional en los Juegos Nacionales con ADE fue convocada al campamento de concentración con la Selección Panamericana y Reservas Nacionales, con miras al proceso juvenil 2024 y Juegos Olímpicos París 2024, llevado a cabo en diciembre del año pasado en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Por otro lado, la distinción como entrenador del año fue para Gustavo Romero Briseño, encargado de las selecciones de triatlón y natación. Pues muy contento, al final es una votación y pues muy contento del reconocimiento, sobre todo para los chicos que se lo ganaron. No, ya es la tercera vez, me tocó 2017, 2022 y ahora 2024. El primero de diciembre tenemos el selectivo aquí en Cozumelde para formar la Selección Municipal de Triatlón, entonces ahí pues yo tengo un buen grupo ahí compitiendo y esperemos que vengan muchos más. Finalmente la pugilista Rubía Alejandra Méndez Rosado recibió la banda como embajadora del deporte para el periodo 2024-2025. Pues me siento muy feliz, muy contenta de poder representar al deporte. Pues hasta ahora me ha ido muy bien, la mayoría de las peleas he ganado y pues si Dios quiere este año nos vamos al mundial. Tengo como más o menos como 12, más o menos. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo te ha ido? Pues hasta ahora soy campeona nacional y subcampeona internacional. ¿En nacionales? Sí, en nacionales, por ejemplo el Festival Olímpico y Boxam en España. Me estoy preparando muy duro para irme al mundial, clasificar en el mundial. ¿Ya clasificaste o vas a clasificar? Voy a clasificar. ¿En qué evento? En el Festival Olímpico que será realizado en abril. ¿En dónde? En Huastepec, Morelos. A su corta edad, esta joven estuvo a un pasito de conquistar la medalla de oro en España, pero fue derrotada por una peleadora de Inglaterra. A pesar de todo, tuvo una destacada actuación sobre el cuadrilátero.